Pero hay que haber una que se repite. Por más respeto, admiración y gratitud que tenga por tu visita acá, vos sabés, vos dijiste solito que eras televidente del programa, que para pasar al Living del Amor, algo te vamos a pedir. Más de una cosa le vamos a pedir. Soy muy generoso. Bienvenida a la gente generosa. En principio, a que subas el escenario, que es tu hábitat natural. De hecho, mirá, contanos un poco, mientras preparo el micrófono, ¿ya estrenaron? Estrenamos ayer. Holter. Holter. Ah, ayer mismo. Ayer mismo. Espectacular. Estamos con todo el cansancio, pero con la alegría. Ya después hablaremos seguro de eso. Sí, por supuesto. Pero a mí me gusta repetir muchas veces esto. No, no, no. ¿Dónde están? Muy feliz. Estamos en el Picadilly. Perfecto. Todos los miércoles, 20 horas, de mayo y junio. Y por Platea.net consiguen las entradas. Igual vamos a hablar de esto también después. Pero siempre que se pueda hay que meterla. Vamos a cantar, de verdad. Obvio que vamos a cantar. Elegiste un temazo para entrar. Es un homenaje. Es que quiero decirlo esto porque es un homenaje a un querido amigo que hizo un enorme trabajo que se llama Mariano Chiade que ha hecho un trabajo extraordinario con la serie de Fito. Lo dijimos mucho acá. Y qué bueno, que me parece que lo puso en un lugar increíble y que hizo algo. Son esas series que uno siempre desea ver. Y me parece que, qué bueno, esto va para él. Para su amigo acá, desde Noche al Dente, cantamos 11.6 con el señor Martín Sefe. En un café se viro por casualidad. Dale, Martín. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Como dice. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. En el barrio de un barrio, se lloró todo por un beso eso. Un aplauso por favor, señoras y señores, a este artista que tenemos hoy con nosotros. Un lujo para Noche al Dente, por favor, Martín querido, adelante.